Cuando tú revisas su evolución salarial del 98, del 88 al 2016, te das cuenta que hay una profunda diferencia entre lo ingresado y lo gastado. Ella declara 35 millones de pesos del valor de los inmuebles, pero subvalúa los tres, subvalúa por 70% el de las lomas, dice que cuesta 13 millones y cuesta 41 millones y medio. El de Acapulco lo reportan 8 millones, cuesta 12. Y el de Florida, el de Miami, lo reportan 14 millones, cuesta un millón de dólares, cuesta 20 millones de pesos. Es una casa que tiene en un perímetro del mismo código postal, ofertas de venta desde 68 millones de pesos hasta 38 millones de pesos. Es el valor de mercado de las casas en las lomas, la columna más cara de la ciudad. Yo lo que encontré en este caso de la señora Barrales, me da profunda tristeza, porque una persona que debería ser transparente en sus bienes, pues vemos que es opaca, pero cuando reporta lo que ha ganado contra lo que ha gastado, pues hay una diferencia de 96 millones de pesos. Tiene intereses por 1.4 millones de pesos, eso implica que tiene 22 millones de pesos en sus cuentas. Si hay subvaluación, en el caso de los inmuebles, habría que actualizar el impuesto. El impuesto a la compraventa y el impuesto sobre la renta, como cualquier otra persona. ¿Por qué no pagan impuestos igual? ¿Por qué no tienen los mismos ingresos que las personas que trabajan? ¿Por qué abusar del poder y por qué aprovecharse los puestos? ¿Por qué no tienen los mismos ingresos que las personas que trabajan?